El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le da al trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces está la continuación de lo que hemos leído ayer también. Como el ángel Gabar, él, la fuerza de Dios, que dirige la historia. Nos presenta al precursor, Juan el Bautista. También hay otros elementos, decíamos, teológicos, muy importantes dentro de esto, que no viene ahora al caso tanto entrar en un aspecto exegético de estos detalles, ¿verdad? Pero, sobre todo con esta segunda parte, nos está queriendo mostrar que es Dios el que actúa siempre en nuestra historia. En la primera, con el nacimiento de Juan el Bautista, nos está hablando del aspecto bien humano. Juan el Bautista, como precursor, es hijo de la humanidad, es decir, de Isabel, juntamente con Zajariá. Sin embargo, aquí la segunda parte nos quiere mostrar que verdaderamente Jesús, el Salvador, que quiere decir el Mesías, Jesús significa Yeshua, eso. Entonces, es hijo de Dios, es hijo de Dios. En cuanto que Juan el Bautista es hijo de Zacarías y de Isabel. Estos detalles son muy importantes en ese momento histórico, queridos hermanos, porque las comunidades, en ese momento los primeros seguidores, tanto de Juan el Bautista como después de Jesús, muchos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, verdaderamente. Tenía todas las características. Hemos leído anteriormente algunos pasajes, sobre todo desde el Evangelio de San Juan, en que se le pregunta, ¿eres tú el Mesías o tú eres Elías? Entonces, dinos directamente. Y él dijo, yo no soy el Mesías, no soy digno incluso de desatarle la correa a sus andales. Bueno, esto es en el Evangelio para cerciorar, afirmar que verdaderamente el Mesías, aquí está, Jesús. Y la narración es maravillosa, ¿verdad? Porque de nuevo es el ángel, Gabar, el enviado por Dios, y que habla con María, con todas estas circunstancias en que se encuentra esta mujer, la elegida, Miriam. Pero lo más lindo es cuando ella comprende y entiende el mensaje que el ángel estaba trayendo. Tú serás madre, madre del Altísimo, porque el mismo Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra y el que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Queridos amigos, al cerciorarnos de esto, al conocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, por otra parte también, el mensaje maravilloso es que María dice y responde con el fiat, ¿verdad? Yo soy la esclava del Señor. Aquí me pongo, soy la servidora, me pongo en manos del Señor. Y dice, en ese momento se engendra, Dios habita en medio de nosotros. Pidamos esta gracia, por una parte entonces, es entender que el que ha nacido y el que está en medio de nosotros es Jesús nuestro Salvador. Hoy, mes, mañana, me debe, se ha encarnado. Pero por otra parte, para que nosotros podamos hacerlo crecer, tenemos que entender que hay que darle una respuesta. Y esa respuesta, así como María, la tenemos que dar de corazón. Que así sea. Que así sea.